¡MEMOLAXITO! ¡Ya subió la parte 2 de Transformando YouTubers en Skibiditoilets! Transformaría YouTubers en Skibiditoilets y en televisiones. Hace unos días me di cuenta que la serie de Skibiditoilets seguía sacando episodios, cosa que me sorprendió ya que creí que sería un meme pasajero y... No, no, Skibiditoilets llegó para quedarse, Memo. Así que vi el último episodio que estaba publicado en ese entonces. Y me encontré con estos personajes con... ¡Oh, la miñita tele! ...cabeza de televisión, cuyo nombre supuestamente es TV Man. Entonces se me ocurrió una idea. ¿Qué tal si hacía la segunda parte de Transformando YouTubers en Skibiditoilets? Y le añadía a estos hombres televisión. Así que aquí tengo algunos YouTubers divididos... Me da mucho miedo. O sea, ya no solamente van a ser Skibiditoilets sin hombres tele. ¿Cómo los va a hacer? Por Skibiditoilets y Skibiditoilets y Skibiditoilets. Para ver a qué equipo pertenecen. Además, de cada lado se encuentra un bloque especial. Y estos son especiales ya que son YouTubers que jamás han aparecido en mi canal. Así que quédate hasta el final para descubrir quiénes son. Entonces... Ojalá, ojalá salga yo. Porque en el anterior video, en la parte 1, aparecíamos pero no nos puso. O sea, no nos creó. Entonces comencemos. Ok, entonces ya estamos aquí. No sé por qué lado comenzar. Creo que voy a iniciar por el lado izquierdo. Ya que en la primera parte hicimos solamente Skibiditoilets. Así que para variar un poco, pongámonos de este lado. Y yo creo que voy a empezar por este de aquí. Que se trata de... Sprint, ok. Por alguna razón, Sprint siempre termina siendo de los primeros en mis videos. De hecho, en la primera parte de esta serie de videos ya fue transform... No, no, no lo pongas. No, no, Memo, Memo. Por favor, no pongas la versión con los ojos turbios de Sprint. ...formado en Skibiditoilets. Pero esta vez lo convertiremos en un hombre televisión. Así que pongámonos manos a la obra. Ya estamos en fotos... Me da miedo. Todo lo que cree Memo me da mucho miedo. ...shop, que es en donde vamos a estar realizando todas las transformaciones. El problema que tengo con las televisiones es que técnicamente tengo que removerles la cara. Pero aún así tengo que hacer que sea reconocible. Así que lo primero que hice fue buscar una televisión para sustituir la cara de Sprint. Y encontré esta de aquí. Y ahora tenemos que buscar una foto de Sprint que tenga más o menos el mismo ángulo de inclinación. Así que encontré esta foto de su Instagram, que yo creo que nos puede funcionar. Así que la traemos a Photoshop y listo, aquí la tenemos. No, el problema es que se quedó con esta flechita de Instagram. Y yo creo que para deshacernos de esa flechita lo mejor que podemos hacer es... ...literalmente desaparecer. Literalmente recortar. Ahora traemos la televisión. ¿Qué es? Pero ¿cómo le va a meter la cabeza? O sea, ¿va a ser nada más un círculo aquí? ¿O va a ser toda esta parte azul con la cabeza de Sprint? Así toda como... ...como... ...como extendida, vaya. Falso PNG. No pasa nada porque podemos quitarle el fondo rápidamente. Seleccionamos las esquinas. Ok, y con esto debería de ser suficiente. Y listo, lo tenemos sin el fondo. Y ok, creo que... ...creo que tenemos más o menos el mismo ángulo. ¿Cómo... ¿Cómo le va a meter la cabeza? Creo que... Creo que podemos hacerlo. Ok, perfecto. Bueno, quedó un poco extraña, ¿no? Vamos a corregir un poco la perspectiva que va a ser haciendo esto por acá. Ok, creo que no... O espérate. Tal vez lo que va a ser, va a ser nada más la cabeza de tele. Y dejarles el cuerpo. No tan mal. Ok, perfecto. Ahora vamos a desaparecer la televisión y vamos a acercarnos. Lo que voy a hacer... No, si hace eso quedaría muy feo. Debe de tener la cara de Sprint para que reconozcas que es él. Va a ser tomar el pelo de Sprint y la bandita que tiene todo esto por acá. Para que esto resalte sobre la tele. Y bueno, sea más obvio que se trata de Sprint. Entonces con la misma herramienta vamos a seleccionar todo el pelo de Sprint. Y la banda esta. No sé si llamarlos TV Man o hombres tele. Creo que me gusta más hombres tele, la verdad. Ok, esto creo que es el arete de Sprint. Vamos a rodearlo un poquito. Que tampoco quiero quitarle tanto pelo. Ok, y ahí más o menos lo tenemos. Recorté algunos pelos que sentía que eran un poco difíciles de recortar. Pero creo que lo logramos más o menos. Así que vamos a ver cómo se ve. Ok, entonces ponemos la tele encima. Y ahora el pelo que se ve un poco raro. Creo que lo voy a... ¡Está horrible! ¡Está horrible! Voy a ajustar. A ver, vamos a darle un poco la vuelta. Ok, creo que casi lo tenemos. Hay algo que me está molestando y es esto de aquí. Creo que voy a borrar esto de aquí. Que es como la patilla. Y voy a recortarle un poco de aquí. Y ok. ¡Está horrible, Memo! ¿Sabes cómo yo hubiera hecho el Sprint? ¡Así es! ¿Cómo yo hubiera hecho un hombre tele? Le hubiera puesto toda la cara, Memo. No lo que tú hiciste, Memo. ¿Qué es este? ¿Qué Sprint prefieren? ¿Prefieren a este Sprint de aquí con el pelo nada más o prefieren a esto? ¿Qué es esto? ¿Qué acabamos de crear? Y ok, creo que finalmente lo tenemos. Sprint como TV Man. Esto es definitivamente de lo peor que he hecho en mi vida. Sí, lo bueno es que tú mismo lo dijiste, Memo. Pero bueno, pasemos al siguiente YouTuber. Ok, para el siguiente YouTuber yo creo que estaría bien pasarnos al lado de Skibidi Toilets. La verdad es que no sé a cuál elegir, pero creo que me voy a ir por el de esta esquina de acá para dejar los amarillos hasta el final. Así que vamos a ver de quién se trata y... La Rivers. Ok, y es Rivers. Transformar a Rivers en Skibidi Toilet puede que sea una tarea un poco difícil, ya que como tiene el cabello largo no sé en dónde voy a ponerlo cuando ponga su cabeza en un retrete. Pero bueno, me imagino que lo vamos a resolver. La verdad es que hice un poco de trampa con este Skibidi Toilet, ya que aproveché uno de los retretes que había usado en el video anterior. Y además aproveché que tenía una foto de Rivers que quería usar para una miniatura. Así que lo tengo más o menos todo listo. Mira, aquí nada más sería recortarle la cabeza y meterle un cuellote. Creo que lo primero que haré será cambiar el color del fondo para que destaque un poco más el retrete y Rivers. Así que un grisecito un poco más claro que el del fondo. Como les decía, creo que el gran problema con Rivers va a ser el cabello, porque no sé en dónde lo voy a ocultar o no sé cómo lo voy a cortar. Así que lo primero que haré va a ser seleccionar su cuello. Entonces lo tomamos y lo pegamos y tenemos el cuello. Voy a hacerlo un poco más delgado y yo creo que ahí está bien. Más grande, más grande, más grande, más grande, un cuellote. Ok, creo que quedó, creo que está quedando bastante bien, ¿eh? Bueno, a ver. No, tiene que ser más grande, así un cuellote bien largote y que cante la Rivers. Hola, Frantex. Es la parte más fácil, entonces realmente... Gracias por los bits. No, no tendría por qué quedar mal. Y ya viéndole desde lejos, creo que voy a hacer el cuello un poquito más delgado otra vez. Y listo, creo que tenemos la primera parte. Ahora faltaría ver qué vamos a hacer con la cara. Creo que lo que haré será seleccionar toda la cara y cortar el cabello en algún punto. Yo creo que hasta aquí, porque creo que me voy a tener que cortarlo un poquito antes. Voy a recortarle un poco la cabeza, porque esta parte también está hecha con Photoshop. Lo recortamos. Y ok, ok, ok. Creo que no se va viendo... Está como bien cabezona, ¿no? Tan mal. El fondo queda un poco raro, porque queda como... O sea, queda como raro, ¿no? Que está como muy grandote la cabeza. Espacios libres y parece que nada más tiene cabello como en la parte del frente. Creo que voy a hacer un poco más pequeña la cara. Ok, creo que ahora el cuello queda demasiado grande para el tamaño de la cara. Así que vamos a hacer un poquito más grande la cara. Yo creo que algo así puede quedar bien. Y ahora vamos a borrar todo esto para que parezca que queda por detrás. Ok, tenemos el primer lado. Este fue un poquito más fácil. Ok, perfecto. Me está gustando cómo está quedando. Ah, mira, no tan mal. Pensé que iba a quedar peor, honestamente. A ver, creo que lo podríamos dejar hasta aquí y diría que quedó bien. Pero le falta algo, ¿no? En el video anterior lo que hice fue añadirle ojos más grandes a los de YouTube. No, no, Memo, no, no, no le añadas ojos turbios por lo que más quieras. Así que creo que voy a hacer lo mismo. Lo bueno es que ya los tenía guardados del video anterior. No. Y ya nada más quedaría... No, lo va a hacer, lo va a hacer, gente. Prepárense para ver lo peor. No, ya están advertidos. Lo que van a ver a continuación. Podrán salud... Podrán... Pondrán en riesgo su salud. ¿Cómo darlos? Aquí parece que los hoyos de su nariz son ojos. Pero bueno, vamos a corregirlo. Y ya nada más quedaría borrar las partes en donde el cabello pasa por encima. Que sería aquí y acá. Finalmente... No, no, no. Luego tenemos Revers como Skibidi. Es que me tengo que reír de esto. De verdad, estos videos siempre son... Ay, no. A ver si su modo Skibidi se gana la velada, güey. No, 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 no. Se tomó de la peligrosa la Revers. Los más curseados, lo más raro que tengo. Pero bueno. Así que pasemos al siguiente YouTuber. Ya estamos aquí de nuevo y únicamente tenemos... Ok, ahora toca otra tele. Dos opciones del lado de los TV Man. Así que me iré por el de la esquina para dejar el dorado para el final. Y se trata de... ¿Aradir como TV Man? ¡Aradir! Aradir también apareció en el video anterior. Pero como Skibidi Toilet. Y lo que me gusta especialmente de meter a Aradir en estos videos. Es que el hecho de que sea un dibujo le agrega un poco de nivel de dificultad. Lo primero que haremos será decidir qué Aradir vamos a utilizar para esta transformación. Es que sí, hay demasiadas versiones de Aradir. Creo que me gusta este de aquí. Así que vamos a tomarlo y pegarlo en nuestro lienzo. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar una televisión que esté directamente hacia el frente. Y encontré esta de aquí. Que creo que va un poco con el... Va a quedar bien porque también está como dibujo. ...el diseño del personaje de Aradir. Así que vamos a ver cómo queda y si no le daremos algunos retoques. Una vez que trajimos la imagen vamos a medir el tamaño que vamos a utilizar. Algo así creo que va bien, pero tal vez tenemos que añadirle detalles a la televisión. Pero primero vamos a separar el cabello y los ojos de Aradir para que queden por encima de la pantalla. Creo que voy a poner a la boca y los ojos en la misma capa. Y después el cabello sí lo voy a poner en otra parte. Creo que ahora que lo pienso tal vez sí me conviene juntar el pelo con los ojos y la boca. Porque si no creo que la imagen no se va a entender. Ya estamos terminando el pelo. Y listo, creo que lo tenemos. No te voy a mentir, no entendí nada de lo que hizo. Pero ahorita vamos a verlo. Quitamos y... Ok, sí se ve. Ah, ya, le quitó la piel de la cara. Bastante bien, creo. Vamos a ver cómo se ve con la tele encima. Queda muy, muy raro. Queda raro, Memo, queda raro. Creo que ya sé qué voy a hacer. Voy a recortar únicamente el cabello y trataré de acomodarlo alrededor de la tele. Y le borramos los ojos y la boca. Ya tenemos solo el cabello de Aradir. Vamos a... Ok, no. Porque podría ser algo así que cubra toda la tele, pero siento que pierde el sentido. No sé, como que no me gusta tampoco cómo queda. A ver, tengo una idea, voy a hacer un poco... Tengo una idea. Lo dejamos así. Fin. Hubiera estado mejor, ¿no? Un poco más chica la tele, aunque quede mucho más chica de cómo era su cabeza. Creo que lo que voy a hacer va a ser dejar el pelo de lado. Hacer como que quede por detrás. Ajá. De alguna manera. Creo que me gusta un poco... Ah, mira. Queda... Queda bien, ¿eh? Yo la verdad te hubiera dejado Aradir así con la tele nada más porque se entiende. Un poco más. Ahora solo queda hacer que la tele tenga un estilo parecido a Aradir. Lo que se me ocurre es añadirle trazo del color de la orilla de Aradir. Creo que no quedó tan mal. Creo que quedó... Sí parece. O sea, está bien. Digo, no tenías que moverle mucho, pero quedó muy bien. Medianamente bien. Pero pasemos con el siguiente youtuber. Ya está. Yo quiero salir, Memo. Yo quiero salir. Como no salga en este video, todos te van a venir a comentar come caca. No, no lo hagan, gente. Pero yo sí quiero salir. Vamos aquí de nuevo y únicamente nos quedan tres recuadros por desbloquear. Los dos cuadros dorados, uno de cada uno y el cuadro normal que está en esta esquina. Así que vámonos a la esquina de los esquí de toilettes. Yo, 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 yo. Quiero ser un esquí de toilettes. Yo, yo, yo. Desbloquearlo y se trata... No, no soy yo. ...esta de... Carre. Carre, ok. Siempre cuando los esquí de toilettes son humanos es mucho más sencillo hacerlo. En el video pasado, por ejemplo, hicimos a Quacky y tiene una versión no humana. Y la verdad es que aunque fue medianamente sencillo, es mucho más fácil hacerlos de manera humana. Así que vamos a comenzar con Carre. Lo difícil con Carre fue encontrar una foto que quedara bien con un esquí de toilette. Porque aunque había en obras de arte... Hubiera utilizado esta foto, está bien buena. ...como esta, la calidad era muy mala. Así que después de buscar y buscar, encontré esta en su Instagram. Que si todo sale bien, nos puede servir para hacer el esquí de toilette. Así que la pegamos, vamos a acercarnos para recortar todo el relieve. Miren, deberíamos de alegrarnos que eligió una foto de Carre con lentes. Porque así ya Memo no nos va a asustar poniendo esos ojos tan turbios. De la cara. La verdad es que como la foto es muy pequeña, puede que el recorte no quede tan perfecto. Pero vamos a intentarlo igual. Parece ser que lo tenemos. Vamos a ver cómo queda. Le voy a quitar estas luces como azules que quedaron detrás. Y creo que puede ser que ya... Ok, perfecto, lo tenemos. Quedó bastante bien, ¿eh? Ahora lo que tenemos que encontrar es un retrete que tenga más o menos la misma perspectiva que tiene Carre en esta foto. Así que después de una exhaustiva búsqueda de retretes... Qué random decir eso. No, una exhaustiva búsqueda de retretes de baños. ...contré este de aquí. Que creo podría funcionar bastante bien. Lo único que tenemos que hacer es rotar la cara de Carre. Ok, quedó bastante bien el ángulo, ¿eh? Y lo único que nos faltaría sería agregar el cuello. Antes de eso creo que voy a añadir un poco de sombra para que se vea un poco mejor la imagen. Se la ponemos de ese lado y la reducimos un poco. No sé muy bien cómo hacer el cuello. Estaba pensando en tomar el mismo de Carre, pero no sé si me vaya a funcionar. Así que vamos a intentarlo. Tomamos... Utiliza, utiliza el cachete. Haz un rectángulo en el cachete y lo pones. Todo esto lo rotamos. Ok, más o menos. Puede que sí, ¿eh? Puede que sí. Solo sería cuestión de hacerlo un poquito más largo. Ok, y ya que tenemos esto, simplemente borramos un poco por acá. Creo que puedo hacer un poquito más grande la cabeza. Y el cuello también lo puedo hacer un poquito más grande. A ver, voy a corregir un poco el cuello. Y creo que voy a hacer que quede un poco más recto de acá. Ah, mejor. Para que se vea que sale. Ahí está. Ahí está. Ok, creo que definitivamente este ha sido de mis favoritos. Creo que quedó bastante, bastante bien. Se han dado cuenta que antes, o sea, pónganse a pensar. Antes, chinsificaban a la gente. Ahora, la esquividisifican. Ahora quedan bastante bien y la verdad es que al principio era el que menos confianza le tenía. O sea, ahora esta sería la peor humillación para una persona. Antes, no, me chinsificaron. Ahora, ¿cómo voy a ir a la escuela? No, me esquividificaron. Mía, pensé que iba a quedar un poco mal. Pero la verdad es que me sorprendió. Creo que quedó bastante, bastante bien. Así que creo que es momento de pasar a los últimos dos youtubers. Yo, 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 yo. Por favor, quedan dos oportunidades y creo que no voy a estar. Finalmente llegó el momento de la verdad. Vamos a revelar uno de los últimos dos youtubers. Así que como acabo... Yo, por favor, por favor, crucen los dedos. Quiero estar ahí. Vamos a hacer el lado de esquividi. Vámonos por el lado de los hombres televisión. Y se trata de... No, es el Roger. Roger, ok. Con Roger me costó bastante encontrar una foto que me pudiera servir para modificar. Ya que la mayoría tenían... Roger siempre trae lentes, ¿verdad? Es guapo el muchacho. Muy mala calidad. Hoy, Roger se estaba tapando la cara. Así que finalmente me decidí por esta imagen. Que fue honestamente de lo mejor que pude encontrar. Y la verdad es que con Roger creo que va a ser bastante, bastante sencillo. Y finalmente me decidí por esta televisión. Que al parecer se trata de un modelo bastante... What the fuck, Memo. ¿Qué tele es esa? ...ante antiguo. Así que vamos a acomodarla un poquito. Y como las luces de fondo son demasiado azules, voy a intentar que la tele también se sienta parte de la imagen. Así que lo único que tenemos que hacer es tomar el color más oscuro del fondo. Y luego tomar el más claro. Algo así quedaría. Se va viendo un poquito mejor. ¿Va mejor? ¿Va mejor? El siguiente paso sería eliminar la cabeza de Roger para que no se vea en la imagen. Pero antes de eso voy a tomar su bandita. Esta que siempre usa o que usa bastante seguido. Y antes de usarla vamos a eliminar la parte de atrás. Así que ya que la tenemos seleccionada, copiamos y pegamos. Y vamos a guardarla para después. Voy a tomar directamente un cuadrado. Y vamos a rellenar según el contenido. A ver... ¿Qué es esto? Puede que se vea muy raro ahora. Pero creo que me sirve. Lo que podemos hacer es hacer un poquito de trampa y hacerlo un poquito más grande. Y tomamos la bandana que habíamos hecho hace un rato para ponérsela. Y borramos el... ¡Oh! Que esa quedó bien. Definitivamente. Esta, esta... Eh, mira, 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 mira. Mira. No me gustó ninguno de los otros dos. Bueno, el de Sprint no me gustó. El de Aradir está bien. Pero este sí quedó mejor. Esto, esto se ve así como... Como de Fallout. Este es de los peores que tengo. La verdad es que trabajar con la imagen que teníamos era un poquito difícil. Pero creo que para lo que teníamos, medianamente lo logramos. Así que pasemos al youtuber final. Nos queda únicamente un... Ok. Es nuestra única y última oportunidad de ser el Skibidi Dorado. ¿Puede ser? Solo youtuber. Y se trata de nada más y nada más. No, es el Misa. No, no, no estamos, gente. Misa Sinfonía, ok. Con Misa fue un poco difícil encontrar una foto en donde su cabello no le tapara gran parte de la cara. Hasta que encontré esta foto de aquí. Que, aunque es muy pequeña, creo que me sirve. Así que vamos a recortar. Uy, no, qué flojera recortarle pelo por pelo. Su cara. La verdad es que viendo de cerca la imagen sí tiene muy baja calidad. Pero yo creo que nos puede servir. Copiamos y pegamos y... Creo que queda más o menos. Vamos a ver cómo se va viendo. Así que reutilicé otro excusado del video anterior y lo tenemos aquí. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y tenemos la cabeza de Misa. Vamos a hacerlo un poquito más pequeña. Después de haber encontrado esa imagen, me di cuenta que se trataba de una foto que Misa había subido a Instagram. Así que voy a tomar el cuello de esta imagen. Y solo quedaría... No, pues ya lo tiene. Solamente es añadirle el cuello y quedó. Voy a seleccionarlo. La verdad es que me acabo de dar cuenta que la perspectiva queda perfecto con la perspectiva del retrete. Seleccionamos el cuello. Lo pegamos. Lo ponemos por debajo. Vamos a alargarlo un poquito. Y algo así debería de quedar. Creo que quedó bastante bien. Creo que voy a hacer un poquito más abajo la cara. Y la verdad es que a mi parecer quedó bien, ¿eh? Creo que quedó bastante bien. Y únicamente faltaría el toque final. Que serían exactamente los ojos. No, no, Memo. ¿Por qué? ¿Por qué siempre pones estos ojos? Acomodamos. Y así quedaría... Ay, no, Misa. No, no, no. Tú también te convertiste como la Revers. Mira, Misa, Sinfonía, Transformador en un Esquividito. Y así sería como nos quedó... Mira, de todos estos, quiero que me comenten cuál es su favorito. Yo, la verdad, me voy a quedar con el Aradir Televisor. Está God. Y con la Revers aquí arriba, con esos ojos que te están viendo. Si no das like, esta Revers se va a aparecer abajo de tu cama y te va a comer. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!